Si el año pasado tuvimos problemas En la Navidad, a la vuelta el fin está Vamos pa' aquí, vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lecho, a rojo, a cantole Y a beber ron, que venga bolsilla, venga lejos Y que se echa a ver todo, compay Olvidemos todo, ok, y a gozarnos No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar Mi puerta se está acercando diciembre Que estrecha pa' vacilar Y tú no olvides que viene diciembre Epoca de vacilar Vamos pa' aquí, vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lecho, a rojo, a cantole Y a beber ron, que venga bolsilla, venga lejos Y que se echa a ver todo, compay Olvidemos todo, ok, y a gozarnos En la fiesta de Milito, todos gritaban así Vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá Apurense ya, la que tornamos y nos vamos pa' otro lado Porque este bonche no para Vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá Nosotros nos metemos por aquí, nos salimos por allá Y así nos amanecemos Vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá Todo aquel que quiera que se arrime y que me siga Que este orgullo no se termina Vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá Eso es, a comer pastel, a comer lecho Que nos sorprende el día en este rumbo mío Vamos pa' aquí, o nos vamos pa' allá Yo le digo Sigamos compadre Mire, que la fiesta te encendía Sigamos compadre Siga, no quiero que pare Sigamos compadre Vaya, vaya, busque a la comadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Vamos pa' aquí, vamos pa' allá Todo Puerto Rico A comer pastel, a comer lecho Arroz, cocantura y a beber ron Que venga bolsilla, venga bebé Y que se echa a ver dos Compadre Olvidemos dos Porque ya gozar los dos Bendito dame gozar lo último La cosa esta, bendito